Probablemente no nos entienda la derecha y es razonable que no nos entienda porque nos plantean desde el año 2019 que estamos en campaña electoral y lo plantean porque ven actos como estos que nadie los puede hacer si no es en campaña electoral. Lo que no se da cuenta la derecha es que el Frente Amplio no se construyó como un partido para competir en las elecciones, se construyó como un proyecto alternativo a las derechas conservadoras, a los que le quitan recursos a la gente, a los que no piensan en las grandes mayorías y eso se milita todas las semanas en los comités de bases, en las departamentales. Apenas hace unos días, el primero de enero, contra todos los pronósticos hace algunos años, Lula volvió a ser presidente de Brasil y la alegría que nuestros corazones sintieron fue enorme porque es un cambio gigantesco en la geopolítica latinoamericana. Y por si fuera poco, la alegría que Lula fuera presidente, pocos días después estuvo en Uruguay y ojalá el gobierno uruguayo haya escuchado a Lula para saber cuál es el camino de la inserción internacional. Y después, pocas horas después, recibió el premio en la intendencia donde saludó al pueblo uruguayo, vaya si vale la pena. Y unas horas después, unas horas después, los dos hombres más influyentes de la izquierda latinoamericana, Pepe Mujica, nuestro Pepe Mujica y Lula, se reunieron con parte del Frente Amplio y con parte del equipo gobierno. Y vaya si tuvimos insumo de esa charla, vaya si pudimos escuchar cosas interesantes. Esto implica ser tolerante, pensar muy bien qué se va a decir, analizar cada palabra y no enojarse con la derecha rancia que nos quiere animalizar. No somos ni focas, ni monos, ni zoológicos, ni caranchos. Somos militantes de la izquierda, orgullosamente militantes de la izquierda. Somos militantes progresistas. Nadie acá, más que nadie. Pero ser responsables con la democracia no supone en ningún momento no decir lo que pensamos. Ser responsables con la institucionalidad no supone no decir lo que pensamos. Pero cada cosa que pensamos medimos con claridad cuáles son los efectos que vamos a tener. Nosotros seguimos sorprendidos y alertados de que nadie ha podido explicar en este país cómo es que le pudimos dar un pasaporte uruguayo a un narcotraficante pesado y peligroso que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. Y los ministros tan campantes. Se va la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero los ministros, ¿qué hacen después de semejante barbaridad? Ahí anda ese delincuente narcotraficante por el mundo girando con nuestro pasaporte al que le dimos sabiendo que era un delincuente pesado. Explíquenlo. Vayan al Parlamento. Presidente, que los ministros expliquen qué pasó. Tenemos un papel que es el de ser oposición. No sé qué piensa la derecha que es ser oposición, pero parece para algunos miembros del gobierno que es encontrar con mucho afán los aciertos del gobierno. No sé de dónde sacaron esa definición de oposición los que putearon a Mujica y a Tabaré Vázquez durante los últimos 15 años. No sé qué papel nos quieren asignar. El descubrimiento de cosas buenas del gobierno. Si ustedes las encuentran, seguramente habrá. Pero en general es un gobierno que tiene muchos problemas. Que aceleró una reforma de la seguridad social que lamento decir, pero que va a caer si se aprueba sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras, solo sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras. Cualquiera de nosotros podría entender que una parte del financiamiento fuera parte del aporte de los trabajadores. Y los senadores y diputados de Frente Amplistas y la dirección del Frente Amplio va a salir a cada rincón del país a explicar esta nefasta transformación de la seguridad social que solo está trayendo daño. Pero ese es el acelerador de los que están desesperados porque leen las encuestas y le va mal. Y encima le sale la encuesta de la seguridad social. Y también le va mal. No sé qué estarán haciendo ahora. Están agresivos. Nos llaman caranchos a Vergara, al Pacha y a mí, el intendente acá cerca. Un poco agresivo el señor intendente. Y después nos dicen que los agresivos somos nosotros. Pero bueno, ahí en Rocha que se van, se van. En Rocha vuelve el Frente Amplio en el próximo periodo. No tengan dudas. En Rocha que se van, se van. Nadie aguanta más la prepotencia. Pero no se van porque quiere ir al Frente Amplio, se van porque la gente lo saca. Hay una fuerza política que se construyó en el 1971 y que sigue unida, fuerte, sólida, con ideas, con trabajo cotidiano. Y eso es lo que nos pedía Serenny. Pugna y lucha. Acá está el Frente Amplio pugnando y luchando para cambiar los destinos del país. Acá está el Frente Amplio pugnando y luchando para cambiar la igualdad de género. Acá está el Frente Amplio luchando contra el antirracismo. Acá está el Frente Amplio luchando a favor de los pobres, de las maestras, de las profesoras, de los estudiantes. Acá está el Frente Amplio del pueblo. Y donde vibra el pueblo, nadie es más que el pueblo. Salud, Frente Amplio. Viva el 52 aniversario. ¡Viva la unidad! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Aquí tenés a banderas! ¡Que bien de lejos se puedan ver! ¡Viva el Frente Amplio!